En toda esta semana se había dicho en los medios de comunicación locales e internacionales que la primera dama de Haití, Martin Moyes, había sido asesinada junto a su esposo. Nosotros hacemos una ferrata, una rectificación, un derecho a réplica de que no fue así. La primera dama de Haití en la actualidad sigue viva y se encuentra en un hospital de Jacksonville, Florida. La segunda dama de Haití, la primera dama de Haití, la primera dama de Haití, la primera Bendiciones a toda nuestra audiencia de Live Radio RD. Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias con Vida. Con ustedes, Rogelio Estrella. La primera dama de Haití sigue viva en el hospital Jackson Memorial de la ciudad de Florida. La primera dama de Haití, Martin Moyes, llegó el miércoles en un avión de ambulancia al aeropuerto ejecutivo de Fort Rutherford, al norte de Miami, Estados Unidos, para ser trasladada por las graves heridas que sufrió en el atentado que fue asesinado a tiro su esposo, el presidente Jovenel Moyes. Según mostraron videos de medios locales del sur de Florida, el avión de Trinity Air ambulancia que trajo a la primera dama aterrizó a las 3 y 30 de la tarde en el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale. En un primer momento se informó que iba a recibir un tratamiento en el Hospital Bautista del Sur de la Florida, pero finalmente se ha confirmado que será internada en el centro traumatológico del hospital Jackson Memorial, uno de los hospitales más grandes del mundo. Antes de la llegada de Martin Moyes, congresistas de la Florida y dirigentes de la comunidad haitiana manifestaron temor por la situación que Haití atraviesa en estos momentos. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Puedes escuchar nuestra estación 24 horas en tiempo real los 7 días de la semana, con música y reflexiones que edificarán tu vida. www.liferadio.rd.net Estamos en Tunein, iTunes y Google Play. Búscanos como Live Radio RD. Para Noticias con Vida, soy Rogelio Estrella. Síguenos en nuestras redes sociales, búscanos como Live Radio RD. Si quieres apoyarnos a sustentar la radio y seguir llevando el mensaje de Jesús a todo el mundo, como también la creación de más contenido para este canal, puedes entrar al link de Patreon que se encuentra en nuestra descripción o buscarnos en Patreon como Live Radio RD y donar lo que Dios ponga en tu corazón. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos tu comentario y activar la campanita de notificaciones. Somos Vida, Somos Life. Live Radio, la música que te conecta con el cielo. Somos Vida, Somos Life.